que si patina dice buenos días donde se cogen los dorsales ahí a la izquierda venga gracias muy bien gracias a ti suerte cuánto va a ojo 1 vale tendrás y aquí 0 9 0 9 ojo pero no ve a ojo tío yo he metido alante 09 con manómetro en bares y 11 atrás con cubiertas 240 llevamos la pirelli h atrás 240 y la pirelli m m alante también en 240 ruedas diferentes ya veis que las ruedas son diferentes porque porque ésta tiene mousse y este juego le tenía sin mousse así que estamos en un terreno complicado y hemos traído esta rueda que tiene mousse mira este también ojo da iba ajo cuánto ibas ojímetro esto va a que hay menos aquí hay 08 08 bueno pesa menos el pesa menos hay que ir al fin o terreno juguetón demasiado estamos en ramales de la victoria desafío dama roja ya lo conocemos de otros años y hay una cantidad de piedras que nos ponen más cachondos y a ti a mí no bueno pues me ponen cachando así que lo vamos a disfrutar hemos venido a disfrutar sin presión y a pasarlo bien ya hemos venido pasándolo bien en el viaje así que vamos a por ella a la prueba a la prueba ya lo ven ustedes ese coquinazo 34 kilómetros a la prueba ya está a la prueba El Espíritu Santo cómo está la cancha la cancha por tu derecha Martín, cuando puedas pasa por tu derecha venga, vamos como patina las piedras chavales, pero exagerado igual que el hielo he tenido varios sustos, llevamos 5 kilómetros y patinan muchísimo las piedras patinaje artístico como patinan está el tema complicado vamos que tal venga, venga patinaje ahí, vamos 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 Martín Bienvenido, bienvenido Me ha parado el GPS Y no puedo darle No puedo dar a la cámara No tengo manos hoy Está el tema muy Muy complicado Fijaros que terreno Me está flipando No entra la bici ¿Dónde está he estado? Que si patina Vaya historia Ya hay que remontar Porque hemos bajado eso fatal Fatal, fatal Pero es que está Que la piedra que no patina Patina más otra Me cago en su puta madre Vamos Martí Venga, espérate Está complicado Venga, es una ilusión Vamos ¿No has comido? ¿No has comido nada? Pues echaste ahora otro Están ahí, eh Iván, están ahí, eh Subir o pago Me gusta por ti, eh Pues echaste r экономicas Que te agogú Guadag lavoren No hay 是 Pags Bien Existe Sof Qu Çok sof Tengo Sí Quau Que ¿No Quale Quale Quile 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 Ese que veis ahí, es el cabeza de carrera, ahí digo gobe. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Ahora, es que no veía nada. Él iba jugando. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. domingo y a misa lo que decía borja unos alampires y otros a misa mira iba bien iba remontando iba remontando ya tenía igual primero ahí íbamos sobreviviendo y cuando ya estabas confiado después de que has confiado de que has pasado las piedras todo el musgo dices todos los sitios donde te podías caer has librado pues bajaba en una bajada rápida de cemento bajas tranquilo bien agarrados a marchar adelante y voy a ostia me da obvia lo veréis y va grabado y nada tengo aquí un buen golpe hay un buen golpe aquí otro y luego se ha doblado el cambio y he tenido que parar a enderezarle varias veces no cambiaba si me saltando los piñones y me ha saltado los piñones tiene que parar dos o tres veces ajustar el cambio ahí con la patilla como podía y bueno hemos librado el día porque hemos llegado segundos casi enteros casi enteros los dientes también la rodilla está bien la rodilla no ha sufrido pero importante me da la cadera así que nada nos limpiaremos un poco la ambulancia comeremos algo cogeremos el trofeo el premio que hemos hecho segundos y vaya gozada de terreno espero que lo disfrutéis algo más de lo que disfruto yo porque había un sitio que se me ponían aquí que me gusta el riesgo pero hay sitios que son de más mojados son de más y todo lleno de musgo digo pero si aquí hasta las vacas tienen musgo pero si esto es acojonante pero acojonante por nada espero que os guste el vídeo desde aquí desde ramales donde se preparó muy gorda me despido y bueno raúl que te ha pasado que te he visto para un avituallamiento y digo ya petado otra vez que ha petado pero creo que no que ha sido la bici mira a ver qué ha pasado a ver llegó al avituallamiento antes de la última subida y ha pegado una explotada esto que yo no tenía ni mechas de este calibre vamos ni la de los tractores aquí vas a meter ahí vamos a limpiarnos vamos a limpiar la ambulancia mamá estoy bien estoy bien que no es bueno bueno aquí hay chuleta bueno sí que hay chuleta sí 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 mira jefe a la ambulancia tengo que ir a curarme pero tenéis la ubi móvil y no la vemos no la vemos menos mal que no se nos ve